Quiero contarles que más de una tonelada de cocaína fue decomisada en aguas ecuatorianas cuando era transportada en una lancha rápida frente a las costas de Esmeraldas. La nave fue interceptada por elementos de la marina. Al puesto de mando de guardacostra llegó información reservada del arribo desde Colombia de una fibra que transportaba varios bultos que contenían droga. El helicóptero naval despegó con las coordenadas entregadas sobre el vuelo hasta el sector de Punta Galera en el Cantón Wisney. En el agua ubicaron la fibra con tres tripulantes. Los pilotos dieron la orden que detengan la marcha, pero hicieron caso omiso. Buscaron a toda máquina salir hasta la playa. Cuando la lancha no pudo seguir, desembarcaron y empezaron a huir por la arena. Los tres ocupantes de la fibra aprovecharon que el helicóptero no podía aterrizar para correr y refugiarse en medio de la vegetación. Se metieron a través de picas y de caminos ocultos por las montañas. Minutos después llegaron lanchas guardacostas y se hicieron cargo de la embarcación que transportaba 61 bultos. Presumen que por la cantidad de combustible que llevaba, tenía un largo viaje aparentemente Centroamérica. Una embarcación con aproximadamente 1.3 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. En el puerto de la Armada desembarcaron los bultos, el peso de la cocaína de alta pureza. La de exportación alcanzó la tonelada 300 kilos, uno de los mayores decomisos logrados en la provincia fronteriza de Esmeraldas. Tenemos información que en el momento que fueron interceptados por el aeronaval, se lanzaron una funda negra y dimamos que allí se estaban lanzando armas. Ahora investigan la procedencia de la embarcación para saber si fue robada o nuevamente las garras del narcotráfico. Lutaron a pescadores ecuatorianos para transportar importantes cargamentos de droga que buscan alcanzar mercados internacionales. Con esta incautación estamos ya sobrepasando las 10 toneladas de droga durante el año 2017. Una pérdida millonaria para las organizaciones narcodelictivas. Seguramente Papá Noel no quería la droga, quería juguetes. Y la Navidad para los marinos les llegó unos días antes de la noche buena. Informó Iván Casamen.